Bienvenidos a Criadero Castro, hoy hablamos de curiosidades de las gallinas. ¿Sabían que una gallina puede llegar a vivir hasta 15 años con una muy buena alimentación? Esto realmente es sorprendente para este tipo de aves. Estas llegan a poner incluso 4200 huevos en toda su vida. 3. Se estima que hay más gallinas que seres vivos. El récord de huevos es de 371 huevos por 340 días. Existen 5 colores básicos de huevos, blanco, azul, marrón, verde y chocolate. ¿Sabías que las gallinas pueden correr hasta 14 kilómetros por hora? Impresionante. ¿Sabías que los desechos de la gallina es el mejor fertilizante que existe? Impresionante. ¿Sabías que los picos de las gallinas son muy sensibles al tacto? Sorprendente. Las gallinas tienen una mejor vista, ven más lejos y también tienen mejor resolución de colores. Las gallinas pueden reconocer hasta 100 personas, individuos o seres humanos. Estas fueron 10 curiosidades de las gallinas. Espero les guste el video. Se suscriban, dejen sus comentarios. ¿Qué otras curiosidades se saben ustedes? Compártanlas con nosotros para el siguiente video. Yo soy Neoyack y esto es Criadero Castro 2. Hasta la próxima.